Bueno, vamos a terminar hoy con el tema que habíamos empezado el otro día, que era el de la actuación del Estado en la economía. Habíamos visto, bueno, pues la de bienes públicos, defensa de la competencia. Vamos ahora a ver la de la equidad, 9 de 6, la búsqueda... Perdón, 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 es que no había encendido la pantalla de vuestros compañeros. Vosotros estáis viendo y ellos también viéndolo en casa y vosotros... Queremos información, se defensa de la... Sí, no está todo. Entonces ahora lo que os digo, estamos en búsqueda de la equidad, ¿vale? Sería el siguiente punto, ¿no? Bueno, supongo que estará cargando ahora. Sí, la búsqueda de la equidad. Entonces, bueno, acordaros que cuando habíamos hecho el dibujo aquel de... Bueno, pues vamos a volver a hacerlo. ¿Perdón? Aumentar un poco. Sí. Aumentar. Sí, agrandar. Agrandar un poco. Así no tanto. Así, mejor. En casa mismo bien también. ¿Estáis hablando? Es que no estoy recibiendo... Sí, bien. Vale, bien, vale, gracias. Vale, vale. Bueno, entonces, bueno, habíamos visto que si esto era un muro, y aquí teníamos tres personas... La equidad era, bueno, pues poner ellos a cada uno de ellos la altura necesaria para que viesen el campo fútbol todos a la misma altura, ¿no? Esto era equidad, dar a cada uno lo que necesitase, ¿no? En función de sus necesidades, en función, bueno, pues en tema de la enseñanza, en función de lo que trabajase cada uno. Esto sería equidad, ¿no? Igualdad, acordaros que era poner la misma altura para todos, entonces, bueno, pues unos no iban a ver, otros iban a ver, y eso no era... Para que podamos llegar a una situación igualitaria en una sociedad hay que primero ser equitativos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué instrumentos tiene el Estado para lograr este y casi todos los objetivos, ¿no? Bueno, instrumentos del Estado, bueno, pues, por un lado va a tener los impuestos, los impuestos pueden ser, lo veremos en el tema siguiente, los impuestos tienen que ser siempre progresivos, o sea, progresivos, o sea, progresivos, quiere decir que pague más quien más tiene, ¿no? Hay dos tipos de impuestos, uno son los directos, que son en función, precisamente, de lo que tenga cada uno, y podemos hablar, por ejemplo, del IRPF y del impuesto de sociedades, de lo que cada uno tenga, ¿vale? Y el impuesto de sociedades que lleve a las empresas sobre beneficios, ¿no? Y luego tenemos el impuesto de la renta a personas físicas, impuesto sobre la renta a personas físicas, lo que paga cada gente en función de la nómina, por ejemplo, y lo que tenga, ¿no? Personas físicas, ¿eh? Impuesto de sociedades. Estos vamos a verlos un poquitín más detenidamente en el tema siguiente, ¿vale? ¿Qué es el impuesto de impuestos? Tienen que ser progresivos, progresivos, ¿vale? Y luego tenemos los indirectos, que los indirectos, pues, graban, grabar con B cuando es de impuestos, por ejemplo, el consumo, ¿vale? Y uno de ellos, Y, el más conocido de todos, Y, el IVA, ¿vale? Que, entonces, la progresividad, cuando hay gente que dice, es que van a, a las grandes fortunas van a subir ellos a un 47%, veremos que los impuestos paguense por peldaños, ¿no? Entonces, en función, por ejemplo, el mínimo exento, por ejemplo, son hasta 20.000 euros exactamente no sé cuánto, Y, esto no se pagaría nada. Por ejemplo, a partir de 20.000 euros sería, por ejemplo, el 19%, quiere decir que alguien que gane 2.010 euros pagaría el 19% de esos 10 euros. ¿No? Y es que pagaría el 19% de 2.100 euros, ¿vale? Solo de lo que se pasa. Lo mismo, pues, el siguiente, pues, imaginaos que hay el 25%, cuando demos el tema este y vamos a ver precisamente cuáles son los peldaños y los tipos de interés, ¿no? Y el más alto, que en España hay el 45%, que se quiera aplicar ahora, subir al 47%, pues, imaginaos que hay a partir de 300.000 euros, por ejemplo. Entonces, si alguien gana 300.000 un euro, pues, sería el 45% de ese euro, no hay el 45% de los 300.000 un euro, que es lo que la gente cree, ¿vale? O sea, tú vas, en función del peldaño que vayas pasando, los primeros 20.000 euros estarían exentos, del 20.000, por ejemplo, al 35.000 sería un 19%, del 35.000 al 45.000, los 50.000, y les están viendo, no sé, los peldaños, los veremos en la sesión siguiente, serían 25% y a partir de esos 300.000 euros sería un 45%, ¿vale? O sea, que eso que dicen, es que yo gano, los youtubers, gano 300.000 euros y yo el 45% de 300.000 euros, no y el 45% de 300.000 euros, ¿eh? Y una pasta lo que paguen, por un euro más, por un euro más pagarías el 45% de un euro, ¿vale? 45 céntimos. Vamos a ver, cada peldaño tiene un tipo marginal, se llama. Tú si ganes 20.000 euros, no sé cuánto, son 20 y pico mil, lo vemos en la siguiente clase, vamos a verlo. Tú si ganes 20.000 euros, no tienes que, no estás obligado a hacer la declaración de hacienda. Si ganes 21.000, por ejemplo, 20.500 euros, aplíquense el 19%, pero no de 21.500, sino aplíquense el 19% solo de 500 euros, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Y por qué de 500? Coño, porque te pasas del mínimo 500 euros. Escucha, mira para acá, no preguntes si mires para otro sitio. No, ¿qué? O sea, vamos a ver, cuando lleguemos al tema, si lo vemos. Vamos a ver, una persona gana 20.500 euros, ¿vale, no? ¿Al año o al mes? ¡Al año! ¡Al año! Bueno, entonces, la gente cree que tiene que pagar el 45% de 20.500 euros. ¿Cuánto hay? El 45% son aproximadamente 10.000 euros, aproximadamente más o menos 10.000 euros, ¿vale, no? Esta persona, como los primeros 20.000 euros están exentos, solo paga el 45% de 500 euros. O sea, que pagaría unos 250 euros. Entonces, si pones un millón, pagues el 41% de 300.000 euros. No, irías pagando cada peldaño lo correspondiente, pero a partir de 300.000 euros sería el 45% de éxito, porque creo que son 300.000 euros. ¿Eh? Muy poco. Claro que hay muy poco. Por eso, por eso, por... A ver... Pero, a ver, espérame un momentito y no me va a hacer dos preguntas a la vez. Ya lo veremos en el tema siguiente. Atiéndeme. El ejemplo, oye, tú si ganas 20.000 euros justos, no sé exactamente cuánto hay el mínimo, ¿eh? Mira, el día que lleguemos, cuando lleguemos al impuesto, lo miramos. Bueno, pues no pagues nada. Si tienes 20.500, no pagues el 45% de 20.500, que yo creo que la gente cree. Pagues el 45% de lo que te pases. ¿Por qué la gente se encrispa y se vuelve loca? Porque, precisamente, los que ganan toda esta pasta, lo que quieren hacer querer a toda la gente, y es que llegue el 45% de 300.000 euros. Y es mentira. Por eso se habla de impuestos progresivos. Pero entonces, ¿cuánto más tienes, menos pagues? Más pagues. El porcentaje. Debería ser así, debería ser más progresivo. Porque yo que en el fondo, un 45% a alguien que gana 300.000 euros, y es mucho menos que un 19% a gente que gana 20.500 euros. Por eso se habla de progresividad. Y el tema ya que... O sea, dijeos que el otro día, que gente que gane más de 100.000 euros en España, no digo empresas, digo gente que gana 100.000 euros en nómina, al año, son 9.000 personas, nada más. Nada más, 9.000 personas, nada más. Y más de 60.000 euros al año, con nómina, y el 3%, el 2%, el 3% de la población. O sea, el impuesto funciona de esta manera. Lo que pasa es que, claro, los youtubers, y los que no son youtubers, ahora están los youtubers en liza, dicen que ellos quiten el 45% de 300.000 euros con lo que ganen. Y no, ya sé. O sea, si ganes 4 millones, no hay que tener 2. No. Y de lo que te pases. Y de lo que te pases, de lo que te vas pasando. Si ganes 4 millones, 15.000 euros, no, 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 más no. Pero 45%... No, pero escúchame, no voy a dar el nombre. Démonos cuenta. Sería el 45% de lo que te pases de 300.000. Pero no sé, ya mucho. Son casi dos. No, no son dos. No son dos. Pero claro, ya podías ganar 4 millones de euros al año. No ganas yo. Claro. Y pavados. Vale, bueno, seguimos que estamos en el mismo otro tema. Y luego están los impuestos, y luego está lo que lleve el gasto público, el gasto del Estado, gasto público, que el gasto público lleve un instrumento muy importante, porque, por ejemplo, y es muy importante lo que Geli más dé, más sí. O sea, el gasto de investigación y desarrollo, que en España está en el 1,4 aproximadamente del PIB. ¿Vale? Muy poco. Y quieren subirlo al 2%. ¿Vale? Cuando hay países de la Unión Europea que tienen aproximadamente el 3% del PIB. ¿Vale? Y luego lo importante de esto, y es que la referencia del PIB, esto ya es algo que tenemos que tener en cuenta todos, que un porcentaje sobre un PIB de 1,1 billones de euros, como y el español, y es mucho menor que un porcentaje, por ejemplo, de un 3% del PIB alemán, que y es 3,3 billones de euros. ¿Vale? O sea, que no solo invertimos poco en el I más dé, más sí, sino que mucho menos, precisamente, porque nuestro PIB y el menor que el de Alemania, o el que el de Indamarca. ¿El de Estados Unidos qué será? El de Estados Unidos es 19 billones de euros, aproximadamente 19 billones de euros. Entonces, claro, con que gasten un 2%, un 3%, que deben estar por ahí, pues imaginaos la diferencia que hay. Son muchos ceros. Bueno, otro gasto público importante, a ver si estamos aquí, y es el tema de la sanidad. Bueno, el tema de la sanidad, pues desgraciadamente, yo sé que en España creíamos que teníamos una sanidad maravillosa, y luego vemos que no oye tan maravillosa como creímos que era, cuando hay una pandemia como esta, ¿no? El tema, por ejemplo, de la enseñanza. En la enseñanza, el tema tan importante de las becas, ¿no? El que la gente que no tenga dinero pueda, si quiere y de verdaderamente demuestra que quiere estudiar, que pueda llegar a una enseñanza adecuada, ¿no? Becas, becas. Y luego, los gastos sociales, que acordaros que los gastos sociales eran, bueno, pues, aquellos que eran necesarios para ayudar a personas que estaban en situaciones de desprotección social, ¿no? Eso que, ¿y el caer? ¿Astos políticos pasivos? Sí, son políticos pasivos, sí. ¿Perdón? ¿Astos sociales? Son políticos pasivos, exactamente. Son políticos pasivos porque, en el fondo, lo que hacen ya es intentar que la gente no tenga que delinquir o se muera de hambre, precisamente, ¿no? El problema es que hay que combinarlo siempre con políticas activas. Entonces, claro, si tú das políticas pasivas, la gente termina es amongolando. Si no haces lo posible para que puedan encontrar tu trabajo, para que no puedan reactivarse en la economía, pues, la situación ya es comprometida, ¿no? Y la última pregunta, bueno, pues, a ver si encuentro dónde está el... Aquí. ¿Que llegue a las 9-7, llegue? Sí. Vale. Son políticas... e instrumentos, o políticas... económicas. Vale, directamente. Cuando hablas de política, cuando se habla de política, no tiene nada que ver con partidos políticos, ¿eh? Una política económica y una medida de actuación, ¿vale? La gente, cuando hablas de política económica, ya creen que estás hablando de un partido político, de que si el PSOE, que si Podemos, que si el PP, que si Ciudadanos, que si no sé qué. No, no, no. Una política económica y una medida de los gobiernos, ¿vale? Todos los gobiernos tienen, pues, ese tipo de posibilidades, ¿no? Hay dos tipos de políticas económicas. Por un lado, 9-7-1. Las políticas coyunturales. Políticas... Vamos a escribirlo bien. Políticas. Políticas coyunturales. Este es... Cuando hablamos de algo coyuntural, acordaos que es algo, bueno, pues, casi podríamos decir parchear. Parchear no en cuanto que sea algo cutre, sino aquello algo parcial, ¿vale? Hacense, pues, políticas coyunturales, pues, por ejemplo, en el tema de crecimiento, de sendas de crecimiento. Acordaos aquellos que habíamos dicho... Sendas de crecimiento. Cuando estábamos en una situación de crecimiento, había que hacer una política expansiva para que la economía no entrase en barrena y, al revés, cuando estábamos en un crecimiento acelerado, teníamos que hacer una política un poco restrictiva para que no chocase la economía y cayese en barrena, ¿no? Pues, por ejemplo, las sendas de crecimiento. A ver dónde tengo el puntero, aquí está. Bueno. Otro, por ejemplo, pues, búsqueda de... ¿Qué te pasa? Nada. Pleno empleo. ¿Vale? Y tenemos la última, que sería la estabilidad de precios. ¿Vale? Esto, evitar grandes inflaciones. Inflación, acordaos, que yo puedo... Y grandes inflaciones porque, claro, la inflación lo que hace es que, entre tres cosas, la gente tenga menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas podemos encontrar coyunturales? Bueno, pues, van a sonar os toes les que vamos a explicar, ¿eh? Evitar grandes inflaciones. El corralito fue una inflación, sí. No, el corralito fue precisamente una situación porque... Ah, bueno, que si fue por una inflación... El corralito fue precisamente por una inflación bestial. El corralito, el corralito fue, existió en Argentina y en algunos países que los bancos cierren para que la gente no saque la pasta. Para evitar un crack como el que hubo en Wall Street en 1929. Entonces, la gente, cuando hay un amago de que la economía cae, no es solo el tema de la inflación, sino que la economía cae, van a sacar pasta. Si cualquiera de nosotros fuese a sacar un billete de 5 euros, o sea, si todos los españoles fuese a sacar un billete de 5 euros al banco, no habría dinero para todos. Porque hay que acordaros que os dije que el dinero físico que hay en cualquier economía y en el mundo mundial y en torno al 2 o el 3% de todo el dinero que se mueve. Entonces, por eso, todo el tema de especulaciones, por el tema de los palos que se peguen a las empresas, sobre todo hoy en día, por el tema de Internet y todo eso, ¿no? Por eso es lo peligroso de esto, ¿no? Los bitcoins, por ejemplo. Hablaremos cuando llegamos al sistema financiero de lo que son los bitcoins. Los bitcoins la gente cree que se están creando continuamente, pero es mentira, lo que están mirando. O sea, hay un tope de bitcoins. Cuando se crearon, que se cree que haya sido un japonés, de una moneda virtual. Hiciérose, por ejemplo, un millón de bitcoins. No sé exactamente la cantidad, pero eso mirámoslo. Y la gente cree que, como la gente compra bitcoins, que se van creando más bitcoins. No, lo que hacen ya es minar. Hay gente que se llame mineros, que están en servidores de Internet, que lo que hacen ya es partir cada vez más pequeñamente, vamos a decir, la dosis de bitcoins. Por eso antes, a lo mejor, un bitcoins valía, de la que salió 100 euros, y a lo mejor vale, pues, 3.000 euros. Subió muchísimo y cayó. Tiene una tendencia bastante oscilante, porque ya es circulativo. No, 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 no os lo jugaré en esas cosas. Cuando lleguemos al sistema financiero hablamos, pero no os lo jugaré porque los pequeños ahorradores, que somos nosotros, siempre tendemos a perder dinero. Cuando lleguemos al sistema financiero veremoslo. Y importante esto, pero bueno, nunca, porque dinero gana, llama dinero. O sea, quien gana siempre son las grandes fortunas. Entonces, nosotros tendemos a perder siempre. Y es como cuando vas con una escoba y marchas, lo menos está, ¿no? Entonces, nunca os lo jugar ni en eso, ni cuando os digan que os ofrecen unos activos financieros maravillosos con muchísima rentabilidad y poco riesgo. Nunca piquéis en eso, porque rentabilidad y riesgo van de la mano, ¿no? Ejemplo, igual que si juega el Barça contra un equipo de tercera división y te la juegas a que va a ganar el equipo de tercera división por 5-0. Y te juegas, sí, claro, te dicen, damos este un millón a uno. Claro, y juega este 5.000 euros. Pues lo más loco que hay que piratas son los 5.000 euros. Pues eso y el riesgo de rentabilidad. Hay un señor que tiene una cuenta 76 bitcoins o algo así y no es por la contraseña, hay que estar tratando a hackers. Aquí la descura, claro. Y aquí no se puede ir a internet de moción. Claro, claro, porque en el momento que pierdes la contraseña, menuda broma. Uno tiene una contraseña del correo que, bueno, metes el número del móvil y dátela, pero claro, una contraseña de una cosa tan importante como ya el bitcoins, que en principio empezó a funcionar, veremoslo cuando llegamos al tema financiero, pero bueno, empezó a funcionar precisamente para que los estados no pudiesen meter mano en las operaciones de compra-venta a nivel internacional. Pero luego convirtióse en una moneda del mercado negro. O sea, todos los delincuentes, cuando secuestraben a alguien pediente pagar en bitcoins, todos los grandes, bueno, pues vamos a llamar relaciones comerciales en negro, pagaban en bitcoins, ¿por qué? Porque el bitcoins no está sujeto a ninguna ley. ¿Por qué no desmantelen todo eso? ¿Perdón? Pero a ver, ¿tú generalmente tienes euros o no tienes bitcoins? Entonces, dime. ¿Por qué no desmantelen todo eso? Porque no interesa. Como no interesa tampoco que desmantelen los paraísos fiscales. Porque uno hay hielo que se diga y otro hay hielo que se haga. ¿Cuánto por ciento hay en el 25%? Mercado negro en España el 25%. En la Unión Europea está generalmente por encima del 15%. En los países del norte menos, ¿eh? Pero en España hay hielo 25%. Daos cuenta. A ver, somos el país de la picaresca. ¿Hace poco? ¿Eh? El 25% y un... Tú fíjate que el 25% y un billón... Un billón... Un billón... Dos... Un billón... Un billón... Uno coma un billón este. Eso y la economía real. Pues la... La economía sumergida serían 250.000 millones de euros. La cuarta parte. ¿Y la picaresca? ¿Eh? La picaresca. La picaresca. La picaresca. La picaresca lle una novela que lle endémica de España. Que lle, por ejemplo, la zarigüe de Tormes, la picara Justina, el juzmán de Alparache, el buscón de Quevedo, Rinconete y Cortadillo, de Cervantes. Bueno, pues lle el pegar palos, ¿no? Y lle desde la edad media. O sea, en otros países esto no pasa tan... Pero bueno. Vamos a lo que nos interesa. Políticas. La primera de ellas es la que se llama la política fiscal. Bueno, pues la política fiscal, lo que os decía, está relacionada con los impuestos, que ya lo vimos antes, y con los gastos públicos. ¿Vale? Eso veremoslo mejor en el tema siguiente, que es el tema de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? Luego tenemos otra, que es la política monetaria. ¿Vale? La política monetaria trabaja sobre la cantidad de dinero que hay en la economía, básicamente, y sobre el tipo de interés, el tipo de interés y el precio del dinero. Cuando lleguemos al mercado del dinero, ¿qué es el presupuesto? Política monetaria actúa sobre el tipo de interés, la IP quina siempre en la economía y el tipo de interés, que y el precio del dinero, y también sobre la oferta monetaria, que y la cantidad, que sobremoslo cuando lleguemos al mercado de dinero, la cantidad de dinero en una economía, ¿vale?, o un país. Entonces, podemos hacer una medida, una política expansiva, que es sacar dinero o bajar el tipo de interés, o una restrictiva, que sería reducir el dinero y subir el tipo de interés. Pero eso veremoslo en el tema correspondiente, ¿no? Esto hay una pequeña introducción. Luego tenemos la política exterior, perión, perdón, MS, que y es si oferta monetaria, pongo oferta monetaria. La política exterior, bueno, pues que actúa sobre los tipos de cambio, que y es la relación entre el euro, por ejemplo, y el dólar, o entre el euro y el yen, entre cada moneda, y también sobre lo que sean las políticas comerciales, ¿vale? Pues, ¿qué y es la política comercial? Pues todo lo que está relacionado con las importaciones, la M importaciones, y con las exportaciones, que son las X, ¿acordáis? Bueno, pues esto sería todo lo que está relacionado con la política comercial y, a su vez, con la política exterior. Y luego tenemos la última que llega, la política de rentas, que también se llama política de precios o de salarios, ¿vale? y está lo que pretende y es siempre controlar la inflación de una economía, porque si aumenta, si la inflación aumenta, el efecto ya que los salarios y las rentas aumentan o disminuyen. Disminuyen, muy bien. ¿Vale? Entonces, estas serían las políticas coyunturales. Ya os digo que las políticas coyunturales en el fondo son parches, no parches en cuanto a que sean males, sino a que son parches en cuanto a que son parciales, ¿no? Entonces, estas serían las coyunturales. Y luego tenemos, vamos a hacerlas aquí abajo, las políticas estructurales, políticas estructurales, estos son de mayor calado en cuanto a que son más amplios, ¿no? Imaginaos, el ejemplo sería ¿eh? Sí, esto es como las coyunturales, ¿vale? Hay coyunturales y estructurales. Vemos las coyunturales, ahora vamos a ver, estructurales. El ejemplo, por ejemplo, la política coyuntural sería como la pesca de bajura de lo que quiere la plataforma continental, los barcos que pesquen pues por la plataforma continental de Asturias y los estructurales son los pescadores que van a alta mar, ¿no? Los que van a pescar a tú, al mar del norte o, bueno, pues lo que sea, a Seychelles y todo eso, ¿no? Sí, distintos sociáticos son más amplios, ¿no? La primera de ellas pues sería la modernización de sectores económicos claves y desarrollo y desarrollo de regiones. Por ejemplo, en el caso de Asturias, bueno, pues, modernización de sectores económicos clave, pues sería, una vez que perdimos el tema de la minería y la siderurgia y la siderurgia bajo tanto y tal, bueno, pues sería optar por otro tipo de sectores económicos que sean capaces de mantener la mano de obra que se perdió, ¿no? Por eso sería desarrollar esta región. ¿Qué se detectó en el caso español? Que ya se sabía que en el caso español pues tiene un peso específico muy elevado en lo que sería sector servicios, que hay un 13% del Producto Hítero Bruto del país y luego así 13% hay que sumar pues todo lo que hay en la hostelería, hotelería, porque, bueno, pues el turismo, bueno, y es muy importante y hay un, pues todo lo que sería también el tema de transporte, de, pues, organización de cierto tipo de eventos que si el turismo lo viene, pues evidentemente perdemos un porcentaje muy alto del Producto Hítero Bruto, ¿no? Se considera que se perdió en torno al 12-15% del Producto Hítero Bruto este año en España, ¿no? Y seguramente haya sido más en realidad, ¿no? Luego tenemos una cosa que se llama la planificación indicativa de sectores económicos claves y desarrollo de géneros, ¿no? La planificación indicativa planificación indicativa bueno, que esto sería establecer planes pues que tienen un tiempo de duración que tienen unos objetivos que presentan unos instrumentos ¿tiempo? Tiempo Tienen unos un tiempo determinado marcan unos objetivos a conseguir ¿tienes de baja? Objetivos Tienen una serie de instrumentos y generalmente bueno, que buscan desarrollar también factores claves en la economía de un país ¿vale? Desarrollar factores claves o elementos claves en la economía de un país por ejemplo todo lo que esté relacionado con invertir en I más D más I más de lo que sería ese 2% para conseguir que se genere bueno, pues una sinergia y que las empresas sean más competitivas porque produzcan mejor y en mejores condiciones, ¿no? Y luego pues hay la última que serían lo que se llamen políticas de nacionalización y nacionalización y privatización ¿vale? Esto privatización, nacionalización y privatización bueno, ¿esto qué oye? Bueno, pues que cuando por ejemplo hay un sector que está en peligro de desaparición desaparición porque las cosas están yendo muy mal ¿eh? desaparición o porque los competidores extranjeros son mucho más fuertes lo que se hace es nacionalizar recuperar recuperar hacer competitivo y luego privatizalo que sería volver a poner en manos privadas o en manos del público podemos poner esos sectores o esas empresas o esas actividades ¿vale? Entonces cuando alguien habla de nacionalizar que lo hacen los americanos hacen los franceses hacen los alemanes los alemanes hacen todo el mundo aquí rápidamente dicen ah es que estos comunistas ¿no? Estas son políticas económicas lo que hay que hacer es que tú pagues a la gente que nacionalices esa actividad o esa empresa o lo que sea la hace rentable y una vez que la hace rentable la lleves otra vez a que la compre a alguien para que funcione ¿no? O sea son medidas que estos son medidas de política económica normal ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema ayer como cuando hablamos del impuesto sobre la renta de las personas ¿no? que te dicen es que el 45% de no sé cuánto no hay el 45% de no sé cuánto ¿no? Y cuando lleguemos a ese tema entraremos en la página de del ministerio de correspondiente para que veáis la página de de los peldaños del impuesto sobre la renta para que veáis que no os estoy engañando que ganaría yo engañando cuando soy el profe de economía ¿no? Igual que si vas a un médico y te dices que tienes algo que no tienes lo mismo ¿no? Entonces la función del profe de economía ya es contarles cosas como son independientemente de como puedan parecer a algunos como son ¿no? O sea hay políticas de privatización y de nacionalización y son tan buenas esté gobernando el partido que esté gobernando si se hacen bien ¿no? Por ejemplo ¿qué pasó con el sector eléctrico? El sector eléctrico estaba en una situación bastante peligrosa estaba en el gobierno de Aznar se nacionalizó y se privatizó bueno y era un gobierno de derechas no pasa nada si lo hace este gobierno con cualquier actividad económica pues sería igual de loable ¿no? O sea son cosas que se deben hacer vale más que se nacionalice algo y luego se vuelva a privatizar que no que se deje y que desaparezca ¿no? Pues hay infinidad de situaciones similares Otra cosa que ya también que aparece en el artículo 122 de del acta de la Unión Europea que no hay nacionalizar llámase exactamente no sé como un nombre respecto a las vacunas de que están funcionando hoy en día ¿no? Dicen los grandes farmacéuticos que son incapaces de dar abasto a todo lo que se les está pidiendo bueno pues hay la posibilidad de no hay nacionalizar sino abrir la patente para que laboratorios nacionales o privados en cada país puedan fabricarlo claro paga sellos a digamos a los inventores a las farmacéuticas pero hay que tener en cuenta también que sellos pagó para que invirtiesen y para que ideasen eso ¿no? Bueno con esto dejaríamos la sesión de hoy vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar